¿Quieres modelar una celucía pero lo haces de esta manera? Deja de hacer esto y aplica este tip Lo primero que haremos es crear un rectángulo Y nos apoyaremos en el plugin Milun Big Tools Ahora clic en la cara de rectángulo y clic en esta herramienta Luego digitamos las medidas del patrón que usaremos Y finalmente clic en Create ¡Y listo! Ya tienes una celucía hecha en pocos segundos No te olvides de seguirnos para ver más tips como este